Habíamos anticipado que tenía una segunda parte esta nota, es la parte que vamos a ver a continuación en la cual el psiquiatra nos explica a quienes afecta la depresión, cuáles son los tratamientos con los que se aborda y también cuáles son aquellas señales que nos dicen que tenemos que consultar a un especialista. La depresión afecta a todo el mundo por igual, por igual en el sentido que hay diferentes niveles de depresión y afecta a todo el mundo, afecta pero mucho más a las mujeres, sobre todo a partir de la adolescencia, afecta a las mujeres, la proporción es mucho mayor. Afecta también a los niños, que eso no está muy dicho, no está muy hablado, se piensa que hay como un ideario, un imaginario que los niños son felices, pero no, también los niños tienen las afecciones, se presenta de una manera distinta la depresión en los niños, pero hay depresión. Y afecta también más a las condiciones socioeconómicas más bajas. Cuando mayor nivel de diálogo o contar con alguien para poder tramitar los dolores, las dificultades, cuando mayor nivel de comunicación haya, se puede prevenir, se puede prevenir cuando uno se reafirma en ciertos aspectos internos para hacer frente a estas cosas que uno lo sobrepasa. Desde la década del 80 más o menos que han aparecido los antidepresivos modernos, con el Prozac en la cabeza, que es la fluxetina. A partir de esa fecha ha cambiado la forma de tratar la depresión. Y ha cambiado la forma de ver la depresión. A mi parecer negativamente, porque esto produjo esta confusión de banalizar las cuestiones cotidianas y transformar las enfermedades. Seguramente motivado por una industria farmacéutica en aumento. Entonces la forma de tratarlas, se ha como generalizado el uso de psicofármacos. Y cuando realmente no está demostrado que sea lo indicado para estos tres niveles que decíamos, leve, moderado y grave. Seguramente para la gravedad, con los pacientes más graves, es necesario el uso de psicofármacos. Pero para el leve y moderado, que son niveles más de intermedio, no es necesario ir directamente a una medicación. Lo que sí está demostrado es que la psicoterapia es la mejor forma de tratar una depresión. No solamente porque es algo que al paciente le hace bien hablar, le hace bien entender lo que le está pasando, limitarlo, poder dimensionarlo, tener otro que lo escuche. Sino que también esto provoca una especie de refuerzo interno que lo previene para futuras depresiones. A ver, una cosa importante es el tema de los ritmos biológicos. ¿Qué le llamamos a esto nosotros? El hambre, el sueño, el nivel de actividad. Cuando está afectado estas cuestiones, uno ya duerme poco, come menos, se mueve poco, se cansa rápido, no tiene interés en esto. Si esto se produce en un tiempo prolongado, de varias semanas, entonces es un motivo para consultar.